vale os recuerdo que regalamos todas estas colecciones regalamos vehículos regalamos aviones regalamos de todo vale hasta cuentas comentar en todos los vídeos darle like a todos los vídeos una vez al mes más o menos según opciones del juego vamos a regalar una cuenta igual que vamos a ir regalando también colecciones y todo lo que estáis viendo en este trocito de vídeo vale entonces darle like a todos los vídeos comentar en todos los vídeos porque una vez al mes cogeremos una semana aleatoria del mes elegiremos el vídeo que más likes tenga y entre esos comentarios regalaremos una cuenta así si comentáis en todos los vídeos y le dais like pues saldrá el vídeo ese elegido y aparte estaréis en los comentarios vale si no nos la podremos regalar por mucho que tal comentar en los vídeos darle al like y poco más y echar un vistazo a todo lo que regalamos a todo lo que está instalado en los coches que veis normales vale y dos colecciones de las que aparecen aquí la de tartan y la de hojas es lo que hemos regalado en la primera cuenta del canal y muchas gracias a todos la verdad por apoyarnos y por continuar con nosotros darle al like y comentar en todos los vídeos es muy importante para poderos regalar la cuenta que regalamos una vez al mes muchas gracias buenas amigos amigas suscriptores suscriptoras y como no colaboradores y colaboradoras estamos hoy aquí yo más que y te mordiste que ahora se unirá también para subirlo para subir los cartucar vale si como lo oís cartucar vamos a modear los del club nocturno cartucar después de más cosas lo iremos diciendo y poco más vamos a deciros los requisitos vale vamos a va a ser mediante recibiendo y muchas gracias a más que ya te mordiste por estar echándome una mano si no lo he dicho ya y vamos con los requisitos vamos a necesitar como no un centro de operaciones vale y necesitaremos también tener en el centro de operaciones espacio número 3 traza aparcamientos y aquí dentro del centro de operaciones vamos a tener un hot train un un hot train un background como os digo vale ahí dejaré como siempre la lista de ese tú no es el 2 al principio y al final del vídeo y poco más o algo que sea el 2 para pasar de la cubierta algo del club nocturno son del centro entonces como menacer mk2 ya os digo vamos a necesitar nosotros juguemos con el club nocturno pero con la arena aún se puede sin el menú de interacción simplemente acelerando vale ya sabéis los que os juguéis así nosotros vamos a emplear el método del club nocturno porque vamos a modear los del club nocturno también entonces y porque empleamos este método vamos a necesitar un club nocturno y vamos a necesitar un V2 vale lleno de vehículos llenar el V2 lleno de vehículos el V2 y en el V1 bueno nosotros vamos a modelar las PIDO que te la regalan comprando el club nocturno pero podéis modelar los tres vale pero necesitamos lo que veis arriba que ahora os enseñaré que es para crear cajas vale para crear suministro y luego venderlos vale los sótanos mirad aquí os voy a enseñar lo que cuesta el mule y el pounder cuestan 455 mil vale los dos juntos y como os decía vamos a necesitar pues eso las pido nos la regalan o esos dos ya veis 420 mil y en el club nocturno como se está diciendo vamos a tener que generar esto para vender vale cajas yo le digo cajas pero esos suministros vale entonces mediante teniendo los otros negocios vale o cogiendo las cajas de por ahí cogiendo una ya modelar las pido las otras pues serán más ahora luego lo explicaremos un poco y eso vamos a necesitar el V2 lleno y en el V1 por lo que estoy diciendo el mule las pido el pounder lo que queramos modelar ahí comprado o ya que no lo hayan pasado y arriba lo de las lo de los suministros vale al menos un almacén para modelar el 2 vale para modelar las pido y que practique luego ya comprareis los demás para almacenar más cajas y podemos ver vale el mule y ahora lo explicaré luego en la pantalla esa cuando vayamos al perezo de las cajas entonces dicho todo esto sesión por invitación arrancamos y poco más nuestro amigo va a poner sesión por invitación puntería libre vale estar todo el momento en puntería libre nuestro amigo va a poner aquí una actividad rápida como veis esto lo hace nuestro amigo no yo que me voy a jugar para que quede claro y nosotros vamos a entrar al entrar el club nocturno arriba del todo entrar a tu club nocturno entrar solo claro entrar al amigo como decía vamos a entrar a nuestro club nocturno cuando nos ponga uno de dos o veamos arriba del radar la invitación de la actividad vamos a darle botón ps nos vamos a ir al perfil de nuestro amigo ya sea por grupo por amigos y nos uniremos a sucesión vale al cartelito de gta x unisex en la primera alerta círculo le daremos otra vez doble botón ps nos volveremos a unir al amigo y en la primera alerta círculo nos vamos a acercar aquí el ascenso nos vamos a posicionar encima de esta novedad cuando le demos x doble botón ps nos uniremos al amigo vale vale x doble botón ps nos unimos al amigo aceptamos la primera alerta y aquí nos quedamos escuchando como nos suba la nube cierra primera puerta y hace pum pum nos sube la nube aceptamos la segunda en este momento nos va a llevar aquí como la imagen como que nos lleva al aeropuerto pero nos va a traer aquí al v2 vamos a subir en cualquier vehículo que tengamos aquí en el v2 no os asustéis tengo esto un poco revuelto tengo que hacer esto y aquí vale nos subiremos a cualquier vehículo como sigo y vamos a acelerar r2 una vez fuera vamos a entrar otra vez al v2 vamos a entrar al v2 como os decía y nos tiene que dejar esta pantalla vamos a mantener el triángulo y una vez que nos veamos aquí fuera menú de interacción dos veces flecha derecha hacia arriba x suicidación y apareceremos por nada aquí al lado del club nos vamos a ir a a la zona esta donde solemos pasar vehículos vale voy a marcarla aquí para que la veáis aquí está vale vamos a dar nos vamos a ir hacia allí y allí continuamos vale una vez aquí no miréis hacia allí atrás vale mirad todos hacia adelante para que salga allí vamos a solicitar el centro de operaciones y vamos a solicitar también lo que tenemos dentro del centro operaciones que he dicho que tenías que tener el hot train el background vale algún vehículo del v2 para pasar en las mejoras entonces una vez que veamos ya está ahí el centro como veis ahí detrás y el vehículo vamos a ir nos vamos a subir al vehículo y nuestro amigo se subirá y se pondrá en la letra está de ir a modo historia o le dará a opción para que le abra el menú de opción y luego mantendrá ps para que se abra el menú rápido a la izquierda y se pondrá encima de esa rápida se va a mantener ahí en un sitio o en otro y nosotros vamos a dirigir el coche hasta el centro operaciones le vamos a dar flecha derecha vale en esta ocasión no va a haber alerta porque el coche pertenece entre el centro entonces flecha derecha bajará nuestro amigo vamos a apartar el coche un poco vamos a almacenar el vehículo vamos a almacenar ya sea por moteros o por vehículos y vamos a solicitar nuestra estilo o nuestro mule o nuestro put pounder lo que queramos modelar vale nos vamos a quedar nuestra propia estilo esto no crea espacio vacío esto no pasa nada simplemente lo que hay en un sitio va a pasar a otro y lo que hay en otros no probablemente ahora entenderéis nuestro amigo tiene que estar ahí la tenéis la pido mirar como es tiene ruedas de benis tiene 69 vale nuestro amigo tiene que estar dentro cerca del punto azul perdonadme del círculo azul nosotros vamos a ponernos en la vamos a mantener flecha hacia abajo lo que he visto yo estoy derecho hacia arriba soltamos flecha hacia abajo y en esta alerta círculo que la alerta el modo historia vale vamos a entrar solo tiene que ser nuestro amigo que está afectado el punto azul el círculo azul y aquí vamos a repetir lo mismo de la alerta flecha hacia abajo mantenida lo que cita yo estoy derecho hacia arriba soltamos flecha mantener la flecha unos segundos después de darle al joystick para que os aparezca la alerta antes vale y aquí en la alerta círculo nos vamos a subir al vehículo vamos a ir hasta allí cuidado que no se atropelle ni eso y nos subiremos al vehículo vale una vez que tenemos aquí el vehículo tenemos que llevarlo al dedo que pasa que nosotros si metemos un vehículo del p2 ahí no vamos a quedar en pantalla negro yo aquí aconsejo cerrar la aplicación y limpiar caso vale nuestro amigo estar en puntería libre vale y nuestro amigo que vaya buscando sesiones públicas que haya poquita gente porque lo siguiente vamos a a eso a hacerlo en una pública entonces vamos a cambiar la indumentaria para obligar a guardar como vais a ver abajo a la derecha la bolita naranja o amarilla y una vez que guardemos nos vamos a ir al modo historia porque la alerta como vais a ver pone que se guardará automáticamente todo progreso entonces nos vamos a ir al modo historia en la alerta x y aquí en el modo historia pues cerraremos la aplicación corto al saber las nubes y eso porque si no esto es larguísimo vale para explicarlo y para todos cerraremos la aplicación y al abrir la aplicación l1r1 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 vale todo el tiempo l1r1 l1r1 hasta que nos salga esta pantalla que vais a ver calibración de monitor x y vamos a dejar que nos lleve al modo historia aquí o nos ponemos puntería libre claro eso sí o sí nos ponemos puntería libre para encontrar antes sesiones con menos gente que nos molesten menos y nuestro amigo si nos ha encontrado si ha encontrado una ya por botón ps notificaciones que nos invite nos unimos a él vale una pública con poca gente sino pues iremos nosotros a gta online adelante y iremos buscando también vale hay que encontrar una pública con poca gente yendo buscando en puntería libre la encontráis yo le apretó botón ps me da notificaciones me he unido a maque que ya encontró una con poca gente más bien solo y ahora pondrá teniendo detalles como veis nos vamos a ir a la sesión de maque equis en la alerta vale cuando reaparezcamos en la sesión vamos a llamar al centro operaciones ya un vehículo del v2 del club nocturno v2 y vamos a meter el vehículo del club nocturno v2 al centro operaciones para que se vaya la espido al v2 vale simplemente eso lo de sacar el vehículo que hago ahora no tiene nada que ver aquí está te mordiste también a partir de aquí vamos a necesitar un trozo un amigo más vale nosotros nos vamos a hacer de seguro ser nosotros nuestros amigos se van a quedar fuera sin ser de nuestro seguro ser vale nosotros vamos a entrar al club nocturno a entrar a la entrada vale solos vamos a entrar y nos vamos a dirigir hacia la hacia la oficina está que hay dentro del club nocturno vale vamos a dirigir hacia allí como veis ya estamos dentro nos dirigimos hacia la oficina y una vez en la oficina nos vamos a sentar en él en el ordenador vale por eso tiene que ser una pública nos vamos a sentar en el ordenador le vamos a dar x y aquí es lo que os quería explicar si nosotros vendemos una caja nos van a poner la espido vale nos sentamos al ordenador flecha derecha x nos van a poner la espido si vendemos pues no sé cuántas serán 40 50 60 y lo hacemos nosotros y lo averiguó pues lo pondré en la descripción de momento cuando suba el vídeo no a los días después no averiguarlo vosotros vale nos vamos a venir aquí a venta de productos y como os digo si vendemos yo tengo ahí 10 7 vale 7 de 10 pues ahí me va a salir el ácido si vendemos 50 pues igual sale el muller si vendemos todo va a salir el ponder que es el más grande que hay si vendemos una va a salir el más pequeño que el ácido si vendemos todo lleno va a salir el ponder que es el más grande pues hay que encontrar por no sé a partir de 50 a partir de 100 hasta el 200 no lo sé para hacer el muller vamos a comenzar a vender el que menos tenga para el estilo vale en mi caso 7 con 7 funciona con 10 también y uno de nuestros amigos va a tener que quedarse dándole el triángulo abrir la puerta triángulo 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 no le va a dejar subir tiene que darle y darle una y otra vez una y otra vez una y otra vez vale tiene que darle que darle y cuando se quede dándole muchas gracias que mordiste ya más que vale dándole y dándole y dándole que veamos nosotros pero estamos una y otra vez nos vamos a ir al creador opciones online creador y él tiene que seguir dándole y dándole y dándole y dándole va a llegar un momento que cuando nosotros lleguemos aquí al creador a él le va a dejar subirse vale no sé no con la invitación de antes nos unimos otra vez a ver botón ps notificaciones nos volvemos a unir en la alerta x o que nos haga una invitación una vez que estemos aquí nuestro amigo no se va a poner no se va a bajar del ácido perdonadme y hacer posible que se ponga en pasivo porque estamos en una pública el otro amigo se va a subir aquí esto no lo hago yo lo hace el otro amigo el tercer amigo se va a meter a robo de titanes opciones online y vale opciones actividades jugar actividad crear a forro estas misiones vale robo de titanes y la accesibilidad como habéis visto cerrada más marketing cerrado en opciones online opciones una vez que esté arriba en la actividad en robo de titanes nosotros vamos a entrar nosotros vamos a entrar al turno nocturno y él cuando esté en robo de titanes con la accesibilidad cerrada con el max marketing cerrado no lo dirá yo ya estoy en robo de titanes nosotros vamos a hacer lo mismo de antes vale nos vamos a unir a él botón ps por el grupo lo metemos en su perfil al gt al juego de gta y nos unimos o por amigos como sea en la primera alerta círculo doble botón ps nos volveremos a unir y en la primera alerta círculo nos vamos a posicionar aquí en el ascensor x en sota 92 doble botón ps nos uniremos a él la primera alerta la aceptamos y nos va a subir a la nube nuestro amigo tiene que estar en ver información de participantes preparado y en cuanto le deje expulsarnos que nos expulsa vale como veis nosotros estamos aquí estamos como entrando a la actividad y él me va a expulsar muchas gracias te hemos visto llama que lo vuelvo a repetir nos va a expulsar de la actividad y una vez que no se expulse pues nada vamos a ver una pantalla como que nos lleva aquí abajo como que nos lleva al v2 otra vez como que nos lleve más en la calle y luego en el v2 ya vuelvo a reaparecer así y nada y nos vamos a subir a cualquier vehículo como antes vamos a subir a cualquier vehículo vamos a acelerar r2 para salir y una vez fuera le vamos a dar o sea le vamos a dar vamos a volver a entrar al v2 nos tiene que dejar esta pantalla negra que pega vale así pantallazo blanco mantenemos triángulo caemos aquí fuera menú de interacción los peces flecha hacia arriba x ficiar una vez que aparezcamos aquí otra vez lo que vamos a hacer es ir al sitio donde pasamos los vehículos vale vamos a volver a ir allí voy a cortar otra vez aquí para que salga más corto todo esto y nada como veis ya estamos aquí con la actido nuestro amigo no se baja para nada en pasivo vamos a solicitar el centro operaciones y cualquier vehículo de cualquier garaje para perder como os digo el que está encima del ácido que se mantenga en pasivo pues si bien alguno estamos en pulga destruir lo que sea vamos a llamar al mecánico también solicitar centro operaciones llamar al mecánico y solicitaremos un vehículo para perder mele y una sánchez vale cualquier cosa vale una vez que veamos en el radar en el radar otra notión mapa que está el centro en nuestro coche como veis ahí nos vamos a subir al vehículo nuestro amigo se va a poner en la alerta del modo historia o va a presionar options y va a mantener el botón ps para que se abra el menú rápido a la izquierda y se va a poner en cerrar aplicación nosotros el 1 esa de nosotros vamos a venir aquí al centro le vamos a dar flecha derecha esto es como quedarse un vehículo normal vale flecha derecha se bajará nuestro amigo x en la alerta mejor dicho flecha derecha y x en la alerta se bajará nuestro amigo vamos a apartar el vehículo vamos a apartar el vehículo y aquí ya le diremos a nuestro amigo que está enlacido que se quita el pasivo el amigo que está cerca del círculo azul tiene que ser amigo vale y nosotros nos pondremos en la alerta del modo historia círculo salir de la alerta vamos a entrar y aquí lo mismo vamos a hacerlo de la alerta del modo historia antes de flecha hacia abajo toquecita yo estoy derecho hacia arriba saltamos la flecha hacia abajo y tiene que salir la alerta le daremos círculo y al aparecer aquí como veis aún más que le quedan unos segundos para quitarse el pasivo por eso dije antes de entrar al centro que ahí se tenía que quitar el pasivo el del aspido en cuanto nos deje que veamos el aspido pues vamos a mantener el triángulo y lo va a echar del aspido vale y no la vamos a quedar como veis tenía algo de problemas nada aquí ya mantengo triángulo lo he hecho y nos quedamos en el aspido vale que se le ha pasado todo card to card ahora que pasa estamos bugueados igual que antes no podemos mandar el aspido al v2 que vamos a hacer no hace falta cerrar la aplicación porque no nos vamos a volver a buguear no tenemos vale entonces vamos a ir a nuestro club nocturno vale nos vamos a dirigir a nuestro club nocturno aquí seleccionar vuestro club nocturno vale marcar vuestro club nocturno no marquéis el mío y nada y poco más ahora aquí en el club cuando estemos en el club nocturno lo que vamos a hacer es entrar al entrar al club nocturno entrar al club nocturno vale y volver a salir como veis estoy entrando vamos a volver a salir como os decía y cuando estemos fuera si tenemos el centro de operaciones fuera lo vamos a almacenar vale ya estamos aquí fuera si tenemos el centro fuera de operaciones pues lo almacenamos y nos vamos a teletransportar vale tenerlo de ocultar iconos en personalizados porque nos vamos a teletransportar cuadrado x aquí en la actividad y le daré botón ps y de amigos me uniré a un amigo que esté jugando a gt online o a comunidad y de 750 para los más nuevos la comunidad y en la primera alerta doble botón ps nos volveremos a unir y nos tiene que salir esta alerta vale puntería diferente esa os ha alcanzado el máximo vale nadie seguro ser de jefe le daremos círculo lo que vamos a hacer aquí fuera si nos sale la misma alerta pues buscaremos a otro amigo y volveremos a hacer lo mismo hasta que nos haga esto a la puntería diferente círculo lo que vamos a hacer aquí es solicitar un vehículo del v2 vale el vehículo del v2 ya lo dije que lo tuvierais lleno el v2 si no pues bueno lo digo ahora pero yo creo que lo dije y lo vamos a meter dentro del búnker cuando estemos dentro del búnker lo vamos a meter dentro del centro esto es para que nuestro ácido se vaya al v2 y no nos deje un pantallan negro por eso ponemos aquí para no cerrar el limpiar entonces una vez aquí desde aquí dentro botón opción x lo que citó al táctil que se nos abre el mapa nos teletransportamos otra vez al club nocturno cuadrado x en la actividad más cercana vale vamos a dar cuadrado y x a unirnos a la actividad doble botón ps porque tenemos al amigo que busquemos puntería diferente el botón ps ya nos uniremos a él y en la primera alerta doble botón ps otra vez nos volveremos a unirnos y esta es la alerta que tiene que salir vale que sería diferente es alcanzado al máximo jefe de seguro ser le daremos círculo si no sale esa alerta podemos buscar otro amigo y repetirlo una y otra vez para que salga esta o la de alcanzado al máximo jefe de seguro ser una vez aquí vamos a entrar a nuestro club nocturno yo voy a entrar vale vamos a entrar a la entrada del club nocturno pues no vamos a entrar al b1 en verdad vale vamos a entrar al b1 y vamos a sacar el hot trick y lo vamos a meter al b2 vale y lo vamos a sustituir por la speedo para que vayan a su sitio ya modeada cartucar vale se le va a pasar todo color ruedas aquí más que es eso para que estuviera conmigo voy a ver quizás todos 10 segundos pero bueno perdonadme vale vamos a entrar al b2 como os decía para sustituirlo por el background no va a decir que está lleno tenéis que tenerlo lleno lo repito un par de veces ya en el vídeo y lo vamos a sustituir por la speedo vale porque no se me ha ido la cabeza por la speedo que hemos modeado vamos a sustituir yo como veis tengo aquí un jaleo es una cuenta que tengo yo más o menos cerrada llena y tengo muchas cosas y el tema es que estoy mirando aquí que es el número 5 al final digo está allí que no se mueve es la 5 aquella allí donde estaba el revolter sí y ya la sustituye nos vamos a ir a por aquí no por aquí no vamos a ir por por la persiana y nada vamos a ir para que lo veáis al sótano que es cierto que está ahí que no crea espacio vacío que esto está vamos muy bien vamos a seguir investigando pues si podemos tirar el carro va a estar su casa de momento los tres del club nocturno se pueden hacer así como queráis vale darle caña sin magic en los cartucar real muchas gracias a más que ya te mordiste muchas gracias a todos vale estamos pues no sé empleando todo para traer liches así cartucar y cosas que no hay ahora pero está muy difícil de momento esto es lo que hay y nada como digo muchas gracias por seguirnos por apoyarnos un abrazo y sobre todo muchas gracias a mis colaboradores y a mi colaboradora que siempre están ahí a mis colaboradoras que diga que siempre están ahí apoyando y ayudando y si no fuera por ellos igual que David un abrazo suscriptores muchas gracias por suscribirse y por apoyarnos y hasta otro glitch otro directo regalando un abrazo un abrazo y un abrazo de